Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV. Habla la esposa de Brian Campo. Campo sin embargo escondía otra cara que se ha ido develando de a poco tras su confesión del macabro crimen, confesión que solo dio cuando su esposa fue liberada. En el 2018 habría abusado sexualmente de una menor de 14 años que también se llamaba Sofía, como su actual víctima. Además de ello, en sus redes sociales seguía grupos y páginas web de contenido para adultos, donde las mujeres que lo protagonizaban vestían como niñas o adolescentes. Por otra parte, tras su liberación por falta de pruebas, Evelyn Rodas reveló en el que sería su nuevo perfil de Facebook que el hombre la maltrataba y que al igual que Sofía, ella es una víctima en este caso. Yo también soy madre, solo tenía los ojos vendados con una persona que me hacía daño a mí también. Cadena per tetua para él. No sabía con el monstruo con el que estaba. Y por todo esto que hizo, pido perdón, por favor, no me juzguen. Es lo que ha publicado la mujer desde que está en libertad. El secretario de gobierno de Candelaria, Evelyn Rivero Rincón, aseguró que una hora antes de que Sofía terminara en las garras de campo, el hombre intentó secuestrar a otra menor que a través de engaños quiso meter a la tienda, pero la niña reaccionó y se fue de allí. Sofía no tuvo la misma suerte, desafortunadamente. Ella había salido a comprar un champú para su mascota y llegó hasta el lugar donde el hombre le habría ofrecido darle unos collares para su mascota. Luego de que entrara al establecimiento, cerró la reja y tras encerrarla, la había golpeado con una pala en la cabeza para luego abusar de ella. Sin embargo, según contó, se da cuenta de que había acabado con su vida. Ese mismo día, después de transcurrido un tiempo, él limpia la sangre, saca el cuerpo y lo traslada al corregimiento. La Regina, y allí en un cañal es donde deja los restos de Sofía, dijo el funcionario a la vez que reveló que de acuerdo a lo que ha contado él implicado a las autoridades, no habría abusado sexualmente de ella. En la tarde de este viernes 18 de octubre, el feminicidio aceptó los cuatro cargos imputados por la Fiscalía y de seguro, con el pasar de los días, se conocerán más detalles del crimen que tiene conmocionado a todo un país que tiene a un pueblo llorando, a una de sus niñas y a una familia completamente destrozada. ¿Qué te pareció esta lamentable noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante darle un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.